Aquí andamos otra vez mi raza, miren ahora estamos pero con el espabeti, el espagueti, aquí anda doña con el espagueti, miren más que chula, ya está ya la agüita para el espagueti, ya de aquí quitamos los patoles ahorita, bueno hace rato, aquí ya están las alubias, aquí andamos con las alubias, pero ahorita este es el espagueti, ya le movió la doña Lupe aquí, este es el espagueti y acá están los patoles, ya listitos miren, ay papantla Los hijos vuelan, nada más que bonito, chulada, los patolitos ya bien calientitos, con su, con su, este, su chilito, y el chilito es el güerito, la salchicha, jamón, chorizo y bueno los alubias blancas o frijolitos blancos Ya se acabó todo lo mejor que aquí, ya echaron el chile al asado, ya le echaron la verdura al, al, a los, a los, arroces y aquí está la mantequita que sobró, el ajonjolí que sobró de, de echarle aquí al asado, ya está miren, ahí está jalando el asado ya, nomás que chulada Que ya está miren, ya estuvo, miren, acá está un arroz, hay que quitarlo de aquí porque se nos quema el arroz Ya casi no tiene el humo, sí, pero no hay problema Pues si quiere, pásalo de ahí donde lo tenía, yo lo tenía en mi esquina Está dentro, aquí está dentro el arrocito, ya bien hinchecito, pues se le pone aluminio para que conserve su calorcito y también que conserve humedad porque si no se le, se seca Ya está Miguel, está quitando los, la, la naranjita que le echamos, que le echamos, dijo la mosca, que le echó doña, miren nomás que chulada Ya, pues ya está, ya nomás, ya soltó el hirvor y ya estuvo, va, hay que pásarlo ya en, un, este, una porera Y este es bien delicado, se puede echar a perder en un descuido Sí Lo deja tapado con, si lo deja con la tapadera aquí, en un ratito se echa a perder, nomás es, este, este, tener mucho cuidado Se deja destapado Se deja destapadito porque si se deja tapado, bye bye, adiós superman, bye bye Y aquí miren, este que está aquí es el caldito de pollo que se le va a poner al espaguete Y aquí lo pasé a un sartén Sí, ya Este es, ya cuando lo pasé a un sartén, miren que bonito que ve el asado Pura piernita de puerco, la compramos ahí en Durango En los corrales siempre compramos ahí nosotros para el asado porque está ahí bien rico Y bueno, pues pura leñita, miren Pura comida con leñita, bien rico Ya está en el isbor el Ya está en el isbor el asadito Qué chulada, qué bonito Pues bueno, ya vamos a cambiarlo Para allá Y ahí está ya queriendo también el espaguete hervir Y seguimos aquí en el rancho Con ganas de echarnos un taquito Oiga Buenos para comer, buenos para comer la raza, ¿verdad? Buena para comer la racilla Y bueno, pues ya vamos a recoger también esto por aquí Que no falte la cocodrila para tomar Y seguimos adelante Pues bueno Así es en el rancho, oiga Así es en el rancho, cuando se le toca a uno hacer, pues hay que hacer comidita Buenos para comer Buenos para comer Hay que hacer comidita en la lumbre Y pues todos sabemos que la comida de la lumbre O de la lumbre directa O de la leñita Le da un sabor muy Especial a la comida Muy, muy especial Y bueno Vamos a seguir para adelante Salud para toda la raza que nos ve Que Nos comparte Que anda por allá en el norte Este, aquí en la República Mexicana En el norte también del país Pues para que se acuerden de su tierra De su pueblo De su ranchito De la cocinación que se hace en su rancho Pues ya no va a falta poner las tortillitas Así recién hechas Voy a darle vuelta ahí Ahorita no vamos a hacer tortillas Ahorita no vamos a hacer tortillas Pero bueno, otro día será Y ahí quedó pues Bueno Felicidades para todos Saludos ya Esto ya se está acabando Ya se está acabando la cocinación Y después vendrá la comidación La tragazón Decía mi abuelita Mi mamá Decía la comezón O la tragazón Y de aquí para pasarlo a la vaporerita Hay que Hay que regresarlo Hay que bañarlo Hay que bañarlo ¿Y eso para qué? Es para que no se haga mal Ah, fíjense nomás Es que como la vaporerita Este, no está Tiene agüita, ¿verdad? Tiene agua Entonces se le echa poquito eso Ya está seca Sí, pero me refiero a que puede tener Alguna bacteria Si, algo que lo eche a perder pues Y eso es como para curarla, ¿verdad? Como que se cura primero Para que muera todos los microorganismos Que anden ahí Y no lo echen a perder Miren que las técnicas Que le parece Le hay que devolver esa agüita para allá Para que se Para que hierva Y si algún bichito va por ahí Que se muera Ya sabemos que las bacterias Son buenas para descomponer Son las que descomponen la comida Y se multiplican pues Rapidísimo Por eso hay que tener cuidado Y no necesariamente Tienen que ser bacterias malas Sino bacterias que Que echen a perder la comida Bueno Vamos a darle para adelante Rosa Ya estamos terminando Terminando de cocinar Dijo la mosca Ya acabamos de cocinar Hasta leña nos sobró Miren pues los trocos gruesos Los trocos gruesos Y ya vamos a despedirnos Aquí desde el rancho Saludos para todos De su amigo El andariego Y aquí andamos en Metiendo las narices En la cocina Bueno no en la cocina Aquí en el fogón En la cocina En el aire libre Bendiciones para todos Ahí estamos Miren más que rica La comidita Chulada Ahí están las zapitas Del abril Ahí está doña López Echando para abajo El asadito Miren más que rico Miren más Pura carnita Oiga Pura carnita Se lesionada Dicen por ahí Pura carnita Y acá se ya está Estapando Ya aventó Ya aventó Hasta la La tapadera La tapadera Dígame Vamos a sacarlo Ya lo vaciamos Directo Hecho Hecho Bueno saludos Dejen la ayuda Aquí a doña Lupe Porque soy el El pinche Soy el pinche No 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 Grosería no eh Soy el pinche O sea el ayudante El ayudante De La cocinera El Pinche Bueno pues Dejen no No le muevas Dejen ahí le ayudamos Bueno Vamos a darle pues eh Saludos Vamos a cambiarla para acá Bendiciones para todos ya Ya ven Yo si ayudo Como la mosca Pero si ayudo Saludos para todos Seguimos adelante Vámonos pues Seguimos andando Seguimos tragando y guandando ¡Vámonos pues! ¡Vámonos pues! ¡Vámonos pues! ¡Vámonos pues! ¡Vámonos pues!